A esta hora en Manizales, autoridades de policía, de Secretaría de Gobierno y organismos de socorro atendieron por varias horas una emergencia presentada aquí en la unidad de traslado por protección. Es un centro a donde llegan personas recluidas transitoriamente que esperan algún tipo de condena o un proceso judicial. De acuerdo con la primera información se había presentado una especie de motino riña que terminó en un incendio. Esta conflagración infortunadamente dejó a una persona muerta de 34 años y también a siete más que han sido trasladadas a centros hospitalarios. Las autoridades con el cuerpo técnico de investigaciones adelantan la investigación de este hecho.